Si, ese William, con este tema Si, madre guerrera, que dice así Caminando voy, cantándole una canción A este hermoso ser, que Dios me regaló Estoy sin palabras, no sé cómo agradecer A este hermoso ser, que me tocó como mujer Gracias mujer, te doy, por estar siempre a mi lado Aquella dama que me toma y no me suelta de la mano Luchando día con día, por mí, por mis hermanos Que a pesar de todo, nunca nos has dejado Trabajando, como una gran guerrera Demostrando, que en la vida todo se supera Respetos para todas aquellas madres solteras Que saben salir adelante sin importar las barreras Solo una madre soltera, ama sin condiciones Las que sufren en silencio y no dan explicaciones Y no dan explicaciones Madre Eres una guerrera Como muchas más madres solteras Que saben salir adelante sin importar las barreras No te olvides que eres y siempre serás mi guerrera Madre, eres una guerrera con mucho orgullo lo digo Por eso en estas letras yo te escribo Agradecido Madre, siempre estoy contigo Por la vida y por el hecho de tenerte aquí conmigo Me quedo sin palabras, sin saber de lo que escribo Porque tu amor es lo más grande e inmenso que Ya he obtenido Que a pesar de las derrotas Madre, siempre estoy contigo Perdóname madre, si alguna vez yo te fallé Por mi cuenta corre Que todo saldrá muy bien Hija, madre, abuela, amiga Esposa de cualquier Que tenga una madre soltera Va a comprender Que ellas aman como madre y padre a la misma vez Es un amor afortunado El más grande y hermoso que alguien puede obtener Lo más lindo y hermoso que alguien puede obtener Madre Madre Eres una guerrera como muchas más madres solteras Que saben salir adelante sin importar las barreras No te olvides que eres y siempre serás mi guerrera Madre 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 ¡Suscríbete al canal!